El auditorio de la Biblioteca de la Universidad de La Paz sirvió de escenario para el acto oficial de entrega de millonarios recursos por parte del Ministerio de Educación y de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales a este Centro de Educación Superior de la Región del Magdalena Medio. Enlace Noticias dialogó en estos términos con el ministro Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación. Bueno, un balance positivo tanto en Barranca Bermeja como en el departamento. Ahora mismo aquí en la Unipaz, donde hicimos entrega el Ministerio de Educación Nacional y Sociedad de Activos Especiales. Primero, un edificio de tres plantas que va a servir para instalar allí las aulas para posgrados. Y segundo, los primeros 20 mil millones de pesos que el Ministerio de Educación Nacional girará a esta institución de educación superior a través de FINDETER para la construcción de una nueva sede, que más que sede será un centro para la vida comunitaria. En la que desarrollaremos el tránsito de estudiantes de la media a la educación superior y también la ampliación de capacidades y de cobertura. Y es que fueron más de 20 mil millones de pesos entregados en un cheque de la Nación al rector Oscar Porras para la construcción de la sede urbana de Unipaz. Es un compromiso, si se quiere, mucho más integral. Y es que Gobernación y Ministerio concurran en recursos y en voluntades para atender las prioridades de la región. La Escuela del Peñol es una de esas prioridades, entre otras tantas que venimos documentando a través de esta gira por el departamento. Igualmente, la Sociedad de Activos Especiales entregó un inmueble en extinción de dominio ubicado en la Comuna 1 de este distrito de la universidad por un valor superior a 500 millones de pesos y que será destinado para posgrados. Un aliado fundamental en una estrategia que es también una deuda histórica con las juventudes del país, universidad en tu territorio. En este caso, Unipaz ha concurrido con mucho éxito y con mucho empeño en la vía de seguir yendo a aquellas regiones excluidas donde aún tenemos una deuda pero que juntos y juntas podremos cerrar brechas. Con estos recursos de la nación se da un impulso mayúsculo a la Universidad de La Paz a la que el propio ministro de Educación, Rojas Medellín, calificó como un lugar mágico.